En los distintos puntos de venta, uno es el Ministerio de Turismo aquí en la capital y después en cada una de las localidades, ya sea Volcán, ya sea Tumbaya, ya sea Purmamarca, ya sea Maimará, así que realmente cualquier visitante de la Quebrada Amahuaca que quiera conocer la gran experiencia del tren solar de la Quebrada, puede acercarse a cualquiera de esas boleterías y va a poder comprar los pasajes. ¿Cuáles son los precios? Nosotros tenemos, bueno, como venimos anunciando, hemos trabajado muy fuerte para tener una tarifa de fomento para que nadie se quede sin conocer lo que es la experiencia del tren solar de la Quebrada, así que hemos trabajado con una tarifa que es de 40.000 pesos para turistas nacionales y turistas extranjeros, una tarifa de 10.000 pesos para lo que son residentes de Jujuy y una tarifa de 25.000 pesos para lo que es jubilados y pensionados. Teniendo en cuenta que esta es una tarifa de fomento, obviamente que va a durar un tiempo limitado y luego vamos a ir equiparándola al nivel de lo que es el gran servicio de lo que es el tren solar de la Quebrada. Nosotros ya tenemos la confitería que está terminada en la ciudad de Volcán, que ya está en funcionamiento y estamos avanzando ya con los distintos puestos, ya no son confiterías tan grandes en las distintas estaciones como ser Tumbaya y Purmamarca que en breve van a salir allá, digamos, a concurso para poder ocuparlas y poder dar el nivel de satisfacción que queremos a nuestros pasajeros.